Hola como estáis yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords y en este caso por petición vuestra vamos a ir con un vídeo comentando las notas del parche que ya hemos podido probar en directo en Twitch pero aún así quiero traer al canal de Youtube porque vamos a hacer un breve resumen de todo lo que ha traído este parche que no es poco En primer lugar se ha añadido la tabla de puntuaciones que podemos consultar con ese icono que sale como de varitas de estadísticas arriba a la izquierda de nuestra pantalla o en ordenador directamente a través de la tecla Tab, se han realizado varios cambios que mejoran tanto la interfaz del juego como el rendimiento del mismo pero vamos a ir a lo interesante de este parche y aunque la actualización ha llegado más tarde para teléfonos móviles quiero resaltar dos cosas que se ha añadido un estado de batería muy importante porque lo estaba pidiendo la gente que se le quemaba la batería del móvil sin darse cuenta en mitad de una partida y además se ha añadido un modo de salvar batería mientras estamos jugando así que estos cambios muy útiles para Android e iOS se han corregido varios bugs que afectaban al Terrorblade, Cazademonios, Atechis, también a Medusa que antes de los disparos múltiples no está queaban con objetos ahora sí así que cuidadito gente que Medusa ahora sí que está muy fuerte se han cambiado las probabilidades de los tiers al aparecer en diferentes niveles en el nivel 9 y en el nivel 11 si gente el nivel máximo del juego es nivel 10 pero se puede tener una tienda de nivel 11 con el objeto de categoría 5 y vamos con otro de los cambios muy importantes ¿vale? la racha de derrotas y la racha de victorias se han visto modificadas las rachas de derrotas como ya veis antes podíamos llegar a acumular 3 de oro por cada derrota a partir de la séptima derrota ahora esto se ha modificado de la tercera a la cuarta es exactamente igual que antes ganamos 1 de oro y a partir de la quinta siempre vamos a mantener 2 de oro así que no vamos a poder ganar nunca 3 de oro en racha de derrotas eso sí se puede mantener de forma ilimitada y en cuanto a la racha de victorias que antes funcionaba con 1 de oro la tercera y la cuarta 2 de oro la quinta y la sexta y 3 de oro a partir de la séptima se ha cambiado a 1 de oro la tercera y la cuarta igualmente 2 de oro la quinta y la sexta igualmente 3 de oro la séptima y 4 de oro la octava en racha de victoria pero se resetea gente cuando llegamos a la octava victoria consecutiva así que aunque se puede ganar oro más rápido y más eficientemente que con la racha de derrotas la racha de derrotas sí que se puede mantener de forma continuada durante 9, 10, 11 rondas pero la racha de victoria solo hasta la octava además se han añadido varios objetos que también he estado probando en el directo esta vara, esta staff que empuja a un enemigo 6 celdas en una dirección random la he comprado apuesta en el directo para probarlo, no me ha gustado nada no la he visto en absoluto un objeto determinante, sí que se puede coger por las risas pero vamos que puedes empujar a los enemigos en direcciones que te los tiras encima para que te hagan más daño o sea que incluso encima de que estás gastando un slot de objeto lo puedes hacer para beneficiar al enemigo hay muchas mejores opciones luego tenemos esta guadaña de categoría 4 que cuando el héroe recibe daño transforma al que le está golpeando en cerdo durante 4 segundos cooldown 15 tampoco me llama mucho y por último tenemos un contrato de categoría 2 que se trata de que la unidad equipada pasa a tener la alianza pacto de sangre adicionalmente a los otros tipos de alianza que tenemos objeto muy interesante y divertido porque este ítem nos va a permitir formar gran variedad de bulls de hecho yo lo he estado probando en una de mis partidas y la verdad que llevaba un shadow fin que pegaba una burrada de zonales creo que en una ronda 25 por ahí estaba haciendo 12k el solito con el pacto de sangre así que tiene muchos usos se puede convear con cualquier dps como con una medusa, un terror blade, incluso un troll warlord he visto bastantes personas utilizarlo y creo que la verdad se va a ver bastante porque además podemos stackear dos objetos de estos por lo que no necesitamos tener realmente ninguna unidad que tenga la alianza pacto de sangre sino que equipando estos dos objetos en dos unidades ya completan la alianza entre sí más cambios por aquí a objetos que voy a pasar reducción del cooldown de la daga, la medusa, el bug que estaba comentando también se ha fixeado un bug para el lican, el venomancer se ha subido un poquito la vida que tiene se le ha modificado el summon ¿vale? como funciona ahora dependiendo del número de estrellas que tenga puede invocar un token, dos o cuatro el disruptor se ha buffado ¿vale? gente ahora tiene sentido coger este héroe porque aparte de silenciar donde tiramos esa tormenta estática ¿vale? también tenemos un 25 de probabilidad que hacer que todo aquello que está bajo la nube falle en sus ataques además se han cambiado sus alianzas de fornido y chamán a fornido chamán y warlock así que también lo podemos jugar para convear con warlocks ¿vale? y uno de los buffos más gordos de este parche el warlock de tier 1 ¿vale? el que solamente cuesta uno de oro mirad los cambios que le han hecho se ha reducido ¿vale? ese curse que tenía que si lo tiramos a un enemigo hacía daño y si lo tiramos a un aliado le curaba el casteo de 0,5 a 0,4 pero es que el cooldown se ha reducido de 20 segundos a 6 segundos vemos que su daño se ha bajado de 100, 150 y 200 a 50, 100 y 150 así que a 3 estrellas no se nota prácticamente la bajada de daño teniendo en cuenta que ahora en lo que antes lo tirábamos una vez ahora lo podemos utilizar 3 veces y lo mismo con la cura que ha cambiado de 75, 150 y 200 a 50, 125 y 175 prácticamente la misma cantidad de cura solo que en vez de cada 20 segundos cada 6 segundos y ahora la duración en vez de ser de 6 segundos es de 3 segundos es decir, que el daño se hace más de golpe y la cura se recibe más de golpe además se han modificado las alianzas de warlock y chamán ¿vale? como ya estáis viendo en pantalla warlocks o brujos cuando un brujo lanza un hechizo queda vinculado con el aliado que tenga menos vida durante 3 segundos si uno de los héroes vinculados inflige daño ambas unidades se curan en un 50% del daño infligido ¿vale? supongamos que tenemos por ejemplo necrofos y tira su zonal ya que es el requisito que tiene esta alianza ahora lanzar un hechizo ¿vale? tiramos el zonal de necrofos y automáticamente se va a vincular con el héroe aliado que tenga menos vida durante 3 segundos ¿vale? imaginad que cogemos un DPS o cogemos un melee por ejemplo un terror blaze pues cuando el terror blaze o necrofos metan su próximo ataque el 50% del daño hecho se curarán ambos ¿vale? el propio necrofos que ha sido el que ha tirado el link el vínculo y la unidad vinculada a él 50% en el caso de que tengamos 2 brujos 100% en el caso de que tengamos 4 y 150% en el caso de que tengamos 6 y por el lado de chamanes ahora necesitamos tener una alianza de 3 y los enemigos que están malditos silenciados o aturdidos generan un menos 200% de mana ¿vale? cuando reciben daño si tengo que compararla con la de warlock la veo un poquito por debajo ¿vale? esta sería para jugarla en unos casos muy concretos por ejemplo con una build de humanos que llevamos silenciar que lleve un kunka que aturda en área para negar totalmente ese mana que generan los enemigos no la he podido probar en el directo que hice anoche pero creo que puede funcionar bastante bien en algunos casos concretos para countear a magos el caso es que brujos o warlocks si que la he podido jugar en el directo y además abundantemente y creo que aunque no tiene unos frontlines muy poderosos que es la única pega de los warlocks si que se pueden llegar a buildear como una alianza principal de daño ¿vale? sobre todo si metemos un necrofos un shadow fiend y un enigma gente estos tres personajes de warlock hacen muchísimo daño de área así que solamente necesitaríamos rellenar con un cuarto que puede ser un alchemist o un disruptor que ahora ya es un héroe jugable porque antes la verdad es que daba mucha penica al pobre puedes meter uno de estos dos como frontline o meter un witch doctor para tener algo de aturdir o un warlock pues simplemente para completar esa cuarta alianza y por ejemplo jugar ese objeto que nos da pacto sangriento ¿vale? que puede llegar a ser útil o incluso el venomancer ¿vale? si lo jugamos pues por ejemplo porque tengamos el objeto de invocación ¿vale? que potencia las invocaciones pues jugarlo en una build de summons que regenere en maná pues el venomancer por ejemplo con el lican que saca los lobos con el lone druid que saca el oso y el caso es que warlocks nos da una variedad bastante más interesante de estrategias y la verdad que si lo cubrimos con un buen frontline se puede jugar de varias maneras incluso como línea de dps principal o como alianza de soporte así que nada gente hasta aquí este breve vídeo espero como siempre que os haya sido de utilidad si es así no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con dota underlords cualquier cosa que me queréis comentar preguntar o sugerir podéis hacerlo como siempre aquí abajo en la caja de comentarios o a través de mis directos en twitch yugo con 3 y barra baja tv donde estaré cada noche echando un buen rato con vosotros bueno ojo este viernes no ¿vale? porque me vais a pillar fuera así que hoy viernes no voy a poder estar pero bueno el resto de noches aquí estaremos dándolo todo dicho todo esto me despido y hasta la próxima adiós no, no, no dédalo no dédalo vale orbe para enigma o spirla me la voy a jugar a lorbe seguro que la he cagado porque esto era terror blaze game era terror blaze game no, todo esto es frontal vale todo esto es frontal en el sentido de la izquierda porque se va a comer toda el daño de alchemist y luego en ultimate vale es frontal Enigma tienes que inflarte ya Vamos, venga, arriba Arriba el mano, vamos Venga, refes, venga, refes Vale, tira dos finales No sé si stackea esto, vamos a mirar Madre mía, qué locura Enigma, madre mía Si stackea, si stackea, tío Si stackean los porcentajes de vida de Enigma 8K se ha metido en 0, Oh my fucking God Cómo stackea ese bicho Si metemos un disruptor, tenemos 6, 4 Pero si tendría que ir fuera Puje Se tendría que ir fuera puje Y renunciaríamos al daño físico Pero es que hacemos bastante daño físico 2K Hacemos bastante daño Vale, muy importante, muy importante Pues Nuestra principal fonte de daño ahora Va a ser mágico Vale, cuidadito con ese Kunkka Que aturde Metemos al alquemis ahí en línea de magos A ver si como en los zonales es Enigma tira, refres Ha tirado el enigma a los dos No, ha tirado uno Ah no, ha tirado uno en cada uno Lol, qué bueno el enigma, tío Otra vez Ha tirado un zonal en cada punto Uno a magos y otro a tanques Lol Sí, enigma se está aportando Vamos a ver este gente Que es el que lleva la build de regen Ojito, enigma tira Enigma Vale, lo tiene otra vez Lleno el maná Que está comiendo una burrada de daño Está comiendo una burrada de daño Quiero ver las curaciones también, eh Curación 4Ks necro 2Ks enigma 2Ks alquemis Daño recibido Mirad lo que está tanqueando enigma también 4Ks DPS de enigma 541 gente Daño por segundo Lol O sea, está volando el mapa enigma Ha sido al final buena, eh Meter el refresh 2Ks alquemis 2Ks alquemis 3Ks alquemis